De los creadores de los saqueos de diciembre, la corrida del dólar y las subidas de precio, llega a la pantalla de Animal Planet, ¡Indignados! Un grupo de ciudadanos que se une para enfrentar el fantasma del pseudo-progresismo, toman las calles y algunos canales de TV para gritarle al mundo que están, ¡HARTOS! De pagar impuestos, ¡HARTOS! De vivir en sociedad, ¡HARTOS! De que los que chorean, sean otros, ¡Indignados! Una superproducción tragicómica que pasa por todos los climas, ¡DRAMA! No puedo comprar dólares, ¡Basta de mantener vagos! ¡HUMOR! Los supermercados de todo el país se comprometieron a mantener los precios por 60 días, ¡TERROR! Vienen por todo, ellos vienen por todo, Realidad y ciencia ficción se unen en un relato que despierta polémica, crispación y bajada de línea, Dijo Nelson Castro. Es una muestra de desprecio de la vida que le confieso no creía. Dijo Luis de Lía. Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¡Indignados! Desde hace un tiempo, y por lo menos hasta 2015, en cada vez más salas.